Hola a todos, aquí se lo han comentado para el último capítulo de la leyenda de Notch Sí, sé que hace más vídeos y tal, pero bueno, lo he borrado porque ya va a ser último Porque ya no podía hacer más cosas, no se me ocurría nada Y bueno, os voy a enseñar ya cómo es el final del juego En el día no hay nada nuevo, lo que hay es el maduro y todo eso Ya iréis encontrando los monstruos, hay un Izeblaze en la zona nevada Leleguis el orco Bueno, vale, la que hace el 15 como siempre Vale, vale, ya recupero Y bueno, el final del juego se avanza en que llegues al nivel 50 Y decir, sí, te vas a poner un batal a monstruos o es que sube Y yo digo, no Con la K y el 0, se lo mantienen pulsado a la B, se va subiendo a nivel automático Mira, pum, pum, pum Y cuando llegues al nivel 50, aparece una persona Ahora subo Y... Ya subo todo lento A extranjera persona Una extranjera persona aparece cerca tuya ¿Quién será? Vale, eso me queda afatada Así que... ¿Dónde estás? Vale, me pongo creativo porque no lo encuentro Ahí está Sí, señores El... El único Inundispresable Es... Notch Hola, hola amigo Hola, ¿qué tal te vas creando el juego? Si todo eso Que te empujo Bueno, lo que pasa ahora es que cuando hablo con él Se convierte en mal y me lo tengo que cargar Así que... Más que nada me he petado Y ahora vamos a petarnos de todo Porque para su usar creativo Vamos a petarnos de vida Bueno, primero De defensa Que no queremos que nos metan las 8 del 15 Bueno, y también quiero ser más rápido Primero lo de rápido Que creo que son menos puntos Vamos Vale Ahora, de daño Se me va a cansar el click Bastante Estoy ahí con el click Chita un poquito más de vida Porque Notch meterá una buena A esos días Voy a dejarlo en 100 Vale, 101 Porque es sí Pero Y ahora Full daño Vale, está bien Quita Ah, escape Vale, ahora nos vamos a petar Y ahora más Pero como soy un orco Me voy a pillar La maza de Notch Debería curarlo en verdad Porque es de sí Pero bueno Y la mejor armadura del juego La armadura de Notch No Va a ser Va a ser del otro ¿Sabes? De Notch La armadura ya de por sí Está todo guapa Lógico, ¿no? Vamos 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 Ah, mira, sí Coño Ya está volviendo con él Ahora Vale, creo que no me puedo Sitar nada más Y así se me pilló Una pora Una Una porción de salud Por si la Vale, 111 Porque es sí Pero, ¿sabes? Y bueno Aquí dice Ahora no puedo mirar Lo que una fuerza oscura Está prosiguiendo Y dice que le salve Y ahora Hola, no Es que Mierda, no me he recuperado de vida No me la he recuperado Cúrate, cúrate Vale Vale, se va bichetando Se cheta, se cheta Da ya Vale, ya miráis Qué coño es Es un bicharraco Ahí Todo feaco Que suelta fuego Por donde pasa Y que lo va quemando todo Porque él es Muy pro Y la cuestión es Ir bajándole la vida Y luego tendrá Unas cuantas fases A ver Se convierte en otro Y eso Como va a durar mucho Voy cortando Ahora Veremos en qué se convierte Aquí en la siguiente fase Me dice que Que no pares de atacarle Y a ver si Mira Ahora se convierte en otro Y no me baja la vida No sé por qué Porque tendrá El maduro super cheta Y ahora Lo que hace básico Es explotar Seguidamente Debería hacerte daño Pero yo con su armadura Si todo pro Explotar Pero que no rompe Ya no tira fuego Eso es algo bueno Porque me estaba petando Bueno Ahora a la siguiente fase Siguiente fase Nada más que Cambio de fase Explota Se convierte de hielo Y te va dando empujones Por cierto Baja el sonido De las explosiones Y tal Porque no me vais a oír A ver Y otro Esto es ya más difícil Matarle Porque no te para De empujar Y hacer bujeros Ahora sus explosiones Se rompen Como estáis viendo Vale Ya cuando está a punto De morir Aviso Porque ya no tiene Más fase Pillada Pillada total Vale Aquí me equivoqué Tenía otra fase más Algo de explotar Me lanza Al fuego 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 Para mi fortuna Por si Había hecho Creative Por eso Mismo Estaba empujando Mucho con el agua Y no lo iba a matar En mi vida Vale Esta vez ya me lo voy a cargar Yo mientras que estéis Vosotros Porque si no El video se hace muy corto Y aparte De que Aburre Me lo voy a cargar Aunque esta sea La H más petada De todas Sigue haciendo poco daño Bueno Es que No Ya para los demás Quitan a huevo Venga Me doy ya el ratón De tanto cliquear Es impresionante Venga Ya queda poco Evil No Vale Vale Prepárate Tu deal Vale Prepárate Para morir Simple humano Vale 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 Eh ¿Puedo decirme Donde está Señor Notch? Vamos Se lo digo Vale Ha parado Tú eh Tú eh Que te ves De una hostia Recreativa Para ver Yo regresaré Vale Muy impresionante Como por todos lados Y aquí está Notch Nuestro amigo Ya no me odias ¿Verdad? Si 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 Me está diciendo Que me odia No ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Señor Vale Se ha metido Un bicho en la tele Joder ¿Por qué me odias? Gracias por salvarme Eh Yo No puedo Yo Yo no puedo Matarte No 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 Joder Y somete Tú Me ha dado Una madura de noche Y full De hecho de noche Por eso la tengo En verdad Vale Se me ha gastado Casi entero Eh Kill You sabes Utiliza Este objeto Estos días I have No No te vayas No No te vayas Por favor No te vayas Por favor No te vayas Se va Se va volando ahí Por que chunorris Vale Eh ¿Cuánto tiempo Quiere que estemos aquí? Enseñ ¡Ah! Eh 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 No 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 huye de mí No huye de Vale Desaparece ya A un cierto tiempo Y bueno Este es el final De La ley Chienda De No Ch Y bueno Voy a hacer Una otra serie Pronto Loy ¿Qué coño Es esto? Vale No tengo ni Puñeter idea Y bueno Este es el final No La liado parda Es como una dinamita Andante Todo pero ¿Sabe? Ahí Que nos va a violar Y bueno Ya la siguiente serie No sé de lo que haré Tengo que Agradecer a un amigo Que me haya dicho Esta idea Porque yo no sabía Más o menos Cómo matar a Notch Su nombre Empieza por P Ya que estamos aquí Dani Gaster Con las letritas Mi capullas Bueno Ya nos vemos En el siguiente capítulo Gracias por tantos Suscriptores Tantas reproducciones Gracias a todos Espero seguir subiendo vídeos Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video